¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos. Estamos comenzando actualizados aquí en la pantalla de Ciudad Televisión. Bueno, con muchísima información, como siempre, para compartir con ustedes en esta siesta en la ciudad de Resistencia. Una siesta muy tranquila, con temperatura ya que empieza a elevarse. Ya anticipamos que íbamos a tener este pequeño verano nuevamente en la ciudad. Pero bueno, vamos a la actualidad. Estamos ya con los análisis que nos dejaron las elecciones PASO en la República Argentina. Y está con nosotros Defina Beira Bella, candidata al Parla Sur por parte de Juntos por el Cambio del Fina. Muchas gracias por venir, acercarte un poco, analizarnos el resultado de las elecciones PASO nacionales en la provincia. Bueno, muchas gracias por la invitación nuevamente. Creo que, bueno, hay un mensaje claro respecto del resultado. Un mensaje claro que creo que mayoritariamente la población de nuestro país se expresó por un cambio. Si pensamos en el volumen de personas que han apoyado la interna de Juntos por el Cambio con sus dos propuestas y, bueno, la inclinación también importante y sorpresiva en alguna medida del acompañamiento a mi ley, me parece que lo que une a ese electorado tiene que ver con la necesidad de un cambio profundo y de un cierre, de un ciclo político y de una forma también de hacer política, ¿no? Claro, ¿sorprendió la irrupción de Javier Milley? Bueno, no sorprendió, pero sí el volumen, ¿no es cierto? Por supuesto, era una figura que tenía una presencia importante en los últimos, el último año y medio, básicamente lo hemos visto particularmente recorrer muchos de los medios de comunicación, pero sorprendió porque las elecciones provinciales no han encontrado una respuesta similar, ¿no? Claro, los candidatos locales no han tenido prácticamente movimiento en las elecciones de pasos provinciales, pero sí en la nacional con la figura L en la boleta, ¿no? Claro, por eso me parece que los análisis tienen que centrarse estrictamente en los diferentes tipos de elecciones que vamos a ir atravesando durante este año, ¿no? ¿Cómo están a nivel provincial también? Porque ahora tenemos la elección provincial, ya la final. ¿Cómo están con eso, con la figura de Leandro Esdero como también candidato ya a la gobernación? ¿Cómo están trabajando? Imagino que después de esta gran encuesta, que son las pasos, ¿van cambiando las estrategias, van tratando de llegar a donde no se llegó, captando el voto que se llegó? Bueno, la primera cuestión es que hubo una decisión general de unidad y de acompañamiento firme a la figura de Leandro Esdero. Creo que se consolidó su posición a partir de haber pasado también por un proceso electoral que moviliza, moviliza ideas, moviliza personas, moviliza militancia, pero también con una respuesta muy, muy fuerte de acompañamiento de muchos sectores independientes, de personas que no están involucradas en la actividad política en forma directa y que se acercan y que plantean la voluntad de acompañar, de hacer propuestas. Así que estamos trabajando muy fuertemente también con actividades que permitan sistematizar esas ideas y esas propuestas en los diferentes temas que involucra la agenda política. Así que estamos trabajando con mucha expectativa respecto a las elecciones de septiembre, avizorando también un acompañamiento fuerte de la ciudadanía por esta propuesta de cambio que queremos hacer para la provincia del Chaco. Bueno, el gobernador cuando dio la conferencia de prensa el día domingo, hablaba claramente en referencia a los resultados de Melea, hablaba de algunos cambios y de escuchar al pueblo. Más seguridad, el tema de los piquetes, los movimientos sociales, que es algo que en la propuesta Leandro Osdero, ven hace muchísimo tiempo. Sí, por eso, a ver, yo sinceramente si puedo calificar lo que está ocurriendo, digamos, con el gobierno de la provincia en estas últimas semanas, este último mes y va a continuar. Por un lado creo que es como la política del parche, ¿no? Y a mí me sorprende que un gobernador que hace 12 años conduce los destinos de la provincia tenga esta actitud de decir voy a escuchar a la ciudadanía, voy a escuchar a los comerciantes, voy a escuchar, digamos, a los empresarios. Me parece que es tarde, ¿no? Es tarde porque en 12 años uno ha visto cuál ha sido la forma también de gestionar la administración de la provincia, pero también la forma de construir el poder, de construir poder y esta forma intermediada también que, bueno, ha salido tan explícitamente a la luz con esta situación de Mereciano Sena, ¿no? Es decir, cómo la intermediación político-partidaria de las políticas públicas y de la ayuda social, o que no es la ayuda social, es la manera en que han entendido que se deben atender los problemas sociales, me parece que está marcando un final y la respuesta de la ciudadanía en las elecciones creo que muestra eso. No queremos más esta forma de gestionar la administración pública, ¿no? ¿Cómo es la figura de Patricia Bulli, que fue la que terminó ganando las PASO en lo que es Juntos por el Cambio? Bueno, creo que, a ver, es una persona que tiene muchísima formación, hay que leer su recorrido también en su formación, tanto académica como política, creo que es una persona de una gran experiencia política y que ha podido seguramente transmitir un mensaje, ¿no? Claro respecto a la orientación que se necesita, ella habla de un cambio profundo, ¿no? También lo hacía Larreta, con un planteo a lo mejor más dialoguista, ¿no? Claro, más moderado. Más moderado, más dialoguista, pero creo que, a ver, me parece que lo importante también de transmitir es que detrás de Patricia Bulli, como también detrás de Horacio Larreta, con Morales y con Petri, hay una gran construcción de acuerdos y de propuestas y de lineamientos y de programa de gobierno que le da un marco también, me parece importante, de garantía de un gobierno que puede contener a la diversidad y a la pluralidad de voces que hoy necesitan canalizarse, no solamente en la política, sino en la participación de la ciudadanía, ¿no? Así que creo que, bueno, me parece que posteriormente a esta elección, como ha ocurrido en la provincia del Chaco, hay un movimiento y hay una voluntad de unidad muy fuerte que va a trabajar de acá a octubre seguramente para poder ganar las elecciones y ser el próximo gobierno de Argentina. Delfina, por último, a tu Cámara, que es aquella, ¿por qué hay que votar a Delfina Beiravé como ya en este caso candidata a tener un lugar en el Parla Sur? Bueno, como lo he señalado, creo que es un espacio estratégico para el desarrollo también de acuerdos importantes que tienen que ver con la integración regional y en este sentido, tanto para la provincia del Chaco como para la región del Nordeste Argentino, hay muchas cuestiones que tenemos que resolver. Hay que resolver cuestiones que tienen que ver con facilitar programas de infraestructura entre los países de la región del Mercosur que faciliten el comercio internacional con las zonas fronterizas. Hay que resolver también políticas integrales para atender a las problemáticas de la inseguridad y el narcotráfico que afectan muy particularmente a nuestra provincia y a la región del Nordeste por su localización. Hay que resolver también proyectos que tengan que ver con la reciprocidad en los servicios, por ejemplo, en los servicios de salud, para que cuando los argentinos puedan o tengan necesidad de ocupar servicios sanitarios en los países del Mercosur puedan también recibir la misma atención que reciben nuestros hermanos paraguayos, uruguayos, bolivianos, brasileños en los servicios sanitarios de nuestro país. Así que creo que tenemos una agenda importante que llevar adelante en la representación de la provincia del Chaco en un espacio de integración regional como es el Parlamento del Mercosur. Muchas gracias, Alfina. Gracias a ustedes. Bien, vamos a ver cómo está la ciudad de Resistencia hasta ahora ante la tarde en esta hermosa ciudad que estamos transitando.